¿Qué tal? Buenos días. En parte de prensa del día de la fecha, del fin de semana, viernes y sábado, contamos con numerosos accidentes de tránsito en la ciudad. El primero de ellos que se registra el día viernes, 17.30 horas aproximadamente, en España, el 9 de julio, cuando por causas que se están investigando, un utilitario, un Peugeot Partner, que era conducido por Marcelo Ferriño, de 40 años, domiciliado aquí en la ciudad, colisiona con dos jóvenes que se desplazaban, uno de ellos a bordo de una motocicleta, una Yamaha Kripton, un menor de 16 años, que llevaba a su lado a otro menor, de 16 también, igual que él, a bordo de una bicicleta. Ambos iban tomados del brazo, en estas circunstancias que se han investido por este utilitario, resultando con lesiones, en principio carácter leves, el menor que conducía la bicicleta. Viernes, a las 20.30 horas, en este caso en San Martín y Valcarce, cuando por causas que se están investigando, colisionan dos motocicletas. En una de ellas se desplazaba a Yamil David Hernández, un joven de 21 años de aquí de la ciudad, y en otra motocicleta, una guerrero, 110 centímetros cúbicos, conducida por Mariana Masiñani, mayor de edad, también este medio, resultando ambos conductores con lesiones de carácter leves. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Música 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 Música